¿Estás cansado de percibir esas molestias y dolores en tu cuello? Quédate a ver el siguiente video. Te vamos a mostrar cómo puedes hacer ejercicios para relajar tu cuello. La Organización Mundial de la Salud estima que la primera causa de atención a nivel mundial son los dolores de espalda. El 60% de las causas se relacionan a una mala postura, por esto es importante mostrar algunos ejercicios muy básicos que te van a ayudar a relajar esta parte de la región cervical. Te recomendamos que inicies sentado, con los pies colocados sobre el piso, en una postura que te permita que tu columna esté lo más recto. La conciencia corporal es muy importante. Debes estar atento al movimiento que estás realizando y poner atención si tú llegas a presentar algún tipo de molestia, si tienes la oportunidad de verte frente a un espejo, es muy bueno. Vamos a empezar con los ejercicios básicos. El primero es flexión cervical o flexión del cuello. Este se realiza llevando tu cabeza hacia el frente, lo más que se pueda, hacia la región de tu tórax. Incluso puedes apoyarte con tus manos y hacer un ligero estiramiento, manteniéndola en una posición por 5 segundos. Y la sensación debe de ser percibida en la parte posterior de tu cuello. Después de esto, regresar a posición inicial y permanecer 3 segundos. La extensión de tu cuello se lleva de posición inicial, llevando tu cabeza hacia atrás, como si intentaras ver el techo. Debes de durar 5 segundos en esa posición. Incluso puedes ayudarte con tus manos haciendo ligeramente una tracción hacia atrás. Debes de percibir la sensación de estiramiento en tu parte anterior del cuello. Después de eso, regresas a la posición inicial y permaneces 3 segundos. Ejercicio de rotación de cuello hacia tu derecha. En posición inicial y posteriormente haces un giro de tu cabeza hacia tu hombro derecho. Permaneces 5 segundos en esa posición y puedes ayudarte con un suave, el fujoncito con tu mano a nivel de tu barbilla o de tu frente. Permaneces 5 segundos ahí y regresas a la posición inicial. Esperas 3 segundos antes del siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio cervical es giro hacia el lado izquierdo. Empiezas con la posición inicial y giras tu cabeza lentamente hacia tu hombro izquierdo. Puedes ayudarte con un suave empujoncito con tu mano a nivel de tu cabeza o de tu barbilla. 5 segundos y regresas a posición inicial. Esperas 3 segundos antes de iniciar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es la flexión lateral hacia tu derecha. Iniciamos con posición inicial, tratando de llevar la oreja hacia el hombro. Haciendo una leve flexión suave, puedes hacer y ayudarte con tu mano haciendo una leve tracción para que tú sientas el estiramiento sobre tu columna cervical del lado izquierdo. La tracción debe ser firme por 5 segundos. Regresas a posición inicial. Permaneces 3 segundos en reposo antes de pasar al siguiente ejercicio. Continuamos con el ejercicio de flexión lateral hacia tu izquierda. Posición inicial, hacemos una flexión lateral suave, sostenida hacia tu hombro izquierdo. Nos mantenemos en esa posición y te ayudas con tu mano izquierda haciendo leve tracción, percibiendo el movimiento y el estiramiento sobre tu lado derecho del cuello. Permanecemos 5 segundos, llevamos a la posición inicial 3 segundos antes de iniciar el otro ejercicio. En estos ejercicios es importante mantener tus hombros horizontales y que el cuello sea el que se desplace, tratando de llevar tu oreja hacia el hombro. Una vez que terminaste con los ejercicios de movimientos básicos para la columna cervical, es recomendable hacer unos ejercicios combinados. En este ejercicio que es de flexión con rotación hacia tu derecha, vamos a llevar tu cabeza a cuello en posición de flexión. Posteriormente vamos a hacer un giro, giramos tu cabeza hacia el lado derecho y te vas a ayudar con tu mano derecha a hacer un leve estiramiento. El trabajo de este ejercicio se debe de percibir en la parte posterior y lateral de tu cuello. Permanecemos 5 segundos y llevamos tu cabeza a la posición inicial. Mantenemos 3 segundos antes de hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es flexión con rotación hacia tu lado izquierdo. Iniciamos posición inicial y a partir de ahí flexionamos cuello. Posteriormente hacemos una leve rotación hacia tu lado izquierdo. Mantenemos la posición 5 segundos y te ayudas para hacer una leve tracción con tu mano izquierda. El trabajo de este movimiento del cuello debe de percibirse en la región posterior y lateral de tu cuello. Mantenemos 5 segundos en la posición inicial y permanecemos 3 segundos antes de iniciar el siguiente movimiento. Como recomendación durante este ejercicio, puedes ver hacia tu tetilla, del lado que lo estás efectuando. El siguiente ejercicio es el de extensión con rotación de tu cabeza hacia el lado derecho. Llevamos tu cabeza hacia atrás tratando de ver el techo. Hacemos un giro hacia tu lado derecho. Y puedes auxiliarte dando una pequeña tracción sobre tu frente hacia la parte posterior de tu cuello. Mantén la posición 5 segundos. Llevas a posición inicial. Relajas 3 segundos antes de retomar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es la extensión con rotación hacia tu izquierda. Llevamos la cabeza de posición inicial hacia extensión tratando de ver el techo. Hacemos una rotación hacia tu izquierda y puedes auxiliarte con tu mano izquierda haciendo leve tracción hacia la parte posterior de tu cuello. Mantén esta posición 5 segundos. Llegamos, relajas y descansas, llevando la cabeza a posición inicial. En este ejercicio es muy importante la percepción de tu trabajo. Este se debe de percibir en la parte posterior de tu cuello y lateral. Durante estos ejercicios, el trabajo muscular lo debes de sentir como un estiramiento. Si llegarás a presentar dolor intenso, incapacitante o alguna restricción importante en la movilidad durante estos ejercicios, debes de acudir con tu médico tratante. Es importante, empieces con los ejercicios básicos, posteriormente con los ejercicios combinados. Que sientas tu conciencia corporal al realizarlos y estés atento ante cualquier dolor o problema para realizar el ejercicio. Si tú conoces a alguien que tenga molestias en su cuello, por favor, comparte el video. Suscríbete a nuestro canal y déjanos por favor tus comentarios. ¡Suscríbete a nuestro canal y déjanos por favoritos! ¡Suscríbete a nuestro canal y déjanos por favoritos!